Por aquí que el número mágico para ganar la elección ha sido en promedio, si uno toma desde el regreso de la democracia hasta hoy, el 38%. Aunque hay gente que ha ganado con el 48, como Spiconi en 2003, y hay gente que ha ganado con el 29, como leemos en el 91. O sea que hay números muy diferentes y habrá que ver qué pasa de aquí en adelante. Los tres candidatos que para mí están cerca de ganar la elección son Eduardo Baldassi, el intendente Omar Elbanese, y Juan Bombín, que es el que está ahí terciando en ese enfrentamiento. Esta es la sensación que tengo yo, conociendo un poco el electorado de Río Ceballos y habiendo trabajado un poco con los números que andan dando vueltas en relación al tema. Todo esto para decir que uno de los candidatos que no vino aquí a hablar como candidato y nos dimos cuenta sacando fechas, es justamente Eduardo Baldassi, que vino aquí cuando era un precandidato, cuando se buscaba la unidad dentro del peronismo y recién acababa de bajarse Spiconi, que había dicho que él no era la síntesis, pero todavía no estaba claro qué iba a pasar con Pablo Murúa, que también se había candidateado o precandidateado como intendente. Finalmente Pablo Murúa también se bajó de su candidatura y hoy el candidato de la unidad del peronismo es Eduardo Baldassi, que está hoy con nosotros. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Dante, buen día para vos y toda tu audiencia. Ya sos el candidato de la unidad. ¿Pensabas que esto iba a pasar cuando viniste a hablar? ¿Sabías que había gente interesada en eso? Pero bueno, había que esperar que se dieran un par de movimientos políticos importantes que finalmente se dieron. ¿Cómo estás con eso? Evidentemente hace ya un tiempo que soy el candidato de la unidad, no es de ahora. Y en ese momento la verdad que no tenía la intención, pero cuando uno tiene esta responsabilidad política y cuando aquellos que tenían la voluntad dieron un paso al costo en busca de la unidad, acepta el desafío. Y acepta el desafío porque sabemos que cuando el peronismo está unido tiene mucho poder y muchas posibilidades de triunfar. Por lo cual, desde la experiencia y desde el conocimiento que tengo durante la gestión de haber estado en diferentes lugares de la administración municipal, pude, y a través del acompañamiento de mi familia, esto es una cuestión que también lo hablé con mi familia, el apoyo y sobre todo el apoyo de quienes formamos un espacio de hace un tiempo, no me quedó otra de aceptar el desafío. Y el desafío lo acepto, te vuelvo a decir, con toda la responsabilidad que lleva y también con toda la posibilidad de poder llegar a gobernar mi querida ciudad. Esta pregunta es una pregunta tonta, pero para mí es clave. ¿Por qué querés gobernar Río Ceballos? Evidentemente creo que es necesario cambiar la realidad, fundamentalmente. Esta ciudad veo que se ha parado, y esto no lo digo yo, es una sensación que también me la transmite cada vecino con el cual tengo la oportunidad de hablar. Vemos alrededor ciudades con las mismas características, con las mismas posibilidades, y vemos cambios, vemos avances, quizás algunos más, otros menos, pero avances. Y vemos una ciudad que sigue progresando, mientras la nuestra al contrario. Cada vez viene más abajo, cada vez el desgano, esta desvinculación de lo público y lo privado en cuanto al alejamiento. Una cosa llamativa. Las instituciones, nuestras instituciones intermedias, llámese centros vecinales, clubes, andan a la deriva. O sea, lo hacen a través de esfuerzos propios, de esfuerzos de voluntades particulares, y me parece que es necesario cambiar. Por lo cual creo que como sociedad nos merecemos un cambio rotundo. Un cambio rotundo que significa sentarnos en una misma mesa a consensuar un proyecto de una ciudad mejor, una ciudad que merecemos, y una ciudad que hemos vivido. Por lo cual siempre le digo cuando tenemos la oportunidad de hablar a los vecinos que debemos creer que debemos creer en nuestro sueño, el sueño de que vivamos o que podamos hacer de esta ciudad el mejor lugar para vivir. Lo loco de esta ciudad es que este planteo que hacés vos está dando vuelta hace muchos años, ¿no? Este deseo de volver a ser lo que alguna vez fuimos. ¿Pensás que en estas condiciones es posible? Porque la sensación que uno tiene también es que muchos candidatos de ahora y de antes nos han dicho vamos a reconstruir aquello. Pero falta un proyecto que acompañe eso. El proyecto yo creo que lo tenemos. El proyecto es la creación, por citarte algo, la creación de este ente mixto entre lo público y lo privado en cuanto a la promoción del turismo. Este proyecto de unir o de trabajar codo a codo con los centros vecinales, con los clubes, me parece que lo que estamos proponiendo es volver a armar la comunidad organizada. Me parece que el primer paso que debemos dar es dar algunas señales institucionales que nos permitan un crecimiento. Nosotros ya hemos asumido compromiso con la cooperativa, con los bomberos, con los centros vecinales, de ser un gobierno abierto, de ser un gobierno participativo, que me parece que ese es el primer paso. Pero también tenemos la voluntad de recuperar nuestra estima, recuperar nuestra alegría, a través de la concreción de... No son las grandes obras las que necesitamos para levantar esto, pero necesitamos poner en valor nuestro Cristo, nuestro dique, nuestro paseo, recuperar nuestro río. Me parece que hay cuestiones que van más allá que ese es el funcionamiento, esta revalorización del espacio central, este es poder trabajar en el mejoramiento de cada barrio, con la participación de los centros vecinales. Hemos tenido centros vecinales que nos han dicho queremos trabajar, no queremos que la municipalidad venga a hacer el cordón cuboneta, nosotros queremos ser parte de la construcción de ese cordón cuboneta. Y me parece que es una síntesis de lo que necesitamos. Es la conformación o el amalgamar esa cuestión de lo público, lo privado, y que nos permita ir creciendo como sociedad. Yo creo que ningún candidato puede venir a ofrecer las grandes obras que necesitamos, porque para esto necesitamos el apoyo de la provincia y la nación. Pero sí estas cuestiones que nos permitan, desde una visión diferente, empezar a construir una mejor sociedad. Cuando uno escucha las propuestas de los candidatos, y siguiendo esta línea, de que para grandes obras hace falta el apoyo de la provincia y la nación, cuando uno escucha las propuestas de los candidatos, digamos que en una gran mayoría uno puede coincidir, digamos, y entre ellos coinciden. Pero pasó algo a mitad de la campaña, en realidad hace unos días, que claramente nos hace preguntarnos, aunque coincidan en las ideas, quién está en condiciones de llevarlas adelante o no. Y pasó algo que es lo que vamos a escuchar ahora, que es el mensaje que difundió, y es raro que lo haya difundido, el gobernador Juan Schiaretti, que no es de jugar en las internas de los pueblos, a no ser que tenga alguna señal de que al poner su cara genera algo concreto. Me parece que al juzgar Schiaretti, con este mensaje que mandó, te está diciendo algo, a ver si lo escuchamos. Queridas y queridos vecinos de Río Sebas, quiero pedirles que en las próximas elecciones a intendente voten a Eduardo Baldazzi para ese cargo. Él es la persona indicada para sacar adelante a Río Sebas. Él cuenta con todo nuestro apoyo, de nuestro equipo, y seguramente juntos vamos a lograr que Río Sebas tenga las obras que necesita y vuelva a ser la perla de la Sierra Chica. Él es la persona indicada para lograr tan objetivo. Eduardo Baldazzi, intendente. Compromiso y experiencia para construir la ciudad que queremos. Bueno, en ese mensaje, por un lado me parece que cuando uno lo ve políticamente, Schiaretti dice, me juego por este tipo. O sea que algún dato debe haber tenido, alguna encuesta, algún movimiento ha habido para decidir apoyarte. Pero por otro lado también envía un mensaje al electorado en general. Esta es la persona con la que voy a hacer algo en el caso de que las condiciones se den. ¿Qué presión te pone eso a vos? Más que presión, es la responsabilidad. Esta persona, la cual recién me apoya, ha sido el mayor hacedor de la provincia de Córdoba. Y no solo eso, sino que en nuestra ciudad ha sido la persona que en la historia de la democracia ha sacado más votos. 6.200. 6.200. Evidentemente, que contar con ese apoyo, no solo que me cargue responsabilidad, sino que me pone muy orgulloso de que haya creído en nuestro proyecto y sobre todo en el equipo que me acompaña. nos da la fuerza necesaria para salir a convencer, para salir a decirle al pueblo que tenemos la posibilidad de mejorar esa realidad de la cual empezamos hablando. Por lo cual, nos sentimos con mucha fuerza, nos sentimos muy potentes. Y evidentemente, ojalá el sueño que compartimos podamos realizar todo lo que necesita nuestra ciudad con el apoyo del gobierno. Que te vuelvo a decir, no vengo yo a decir las obras que ha hecho en la provincia. Están a la vista de cualquiera. Y creemos que es posible, que es posible porque anoche quedó manifestado el apoyo. O sea, anoche estuvo en medio gabinete de la provincia. Y cuando yo digo, y cuando yo digo no solo desde los políticos el apoyo, porque el conversar, el gestionar, la gestión que ya he realizado con diferentes ministros, con diferentes equipos técnicos, me da la tranquilidad de que contamos que ese apoyo no es solamente un spot publicitario, sino que lo sentimos. Y eso es lo más importante. Te pido que marques tres momentos claves para vos en la campaña. Que te hayan impresionado de esto que ha pasado. Qué sé yo, yo vi un spot con referentes históricos del peronismo, capaz que la conferencia de ayer, alguna charla con algún vecino, cosas que te hayan entusiasmado más todavía a la hora de pensar tu campaña. Sí, charlas con los vecinos, vos sabés que realmente es reconfortante. Uno hace política porque le gusta, porque tiene responsabilidad, asume responsabilidad y las tiene que cumplir. Pero sobre todo los vecinos, cuando nosotros estábamos en el grupo de compromiso, la que maneja las redes me dice, me le salió compromiso de decirte uno. ¿Y sabe cuál fue mi compromiso? Que cada vecino del río Ceballos tenga agua potable. Que es un derecho que tenemos que trabajar muy fuertemente con la cooperativa, evidentemente. Y eso lo traigo a colación porque el otro día en la recorrida en Paja Blanca, cerca del frigorífico, una mujer me lo dijo, estando la... Dos vecinos eran. Me dice, una me dice, eh, ustedes los políticos vienen ahora cuando hay elección. Y la mujer que estaba al lado me dice, en las gestiones de ustedes yo tuve agua potable. Entonces, es como esa contracara de decir, no solamente nosotros venimos, sino que siempre estuvimos. Y este es el compromiso más adoro. No solo de que no le falte el agua, sino de que estemos al lado de la gente. En las cosas pequeñas, en las cosas pequeñas quizás, pero son esenciales. Hay gente que... que el político tiene que aprender a interpretar las necesidades y dar soluciones que a veces es fácil. Y esto volvemos a esto, a la reconstrucción de nuestra comunidad organizada, en donde el político se convierta en alguien que esté permanentemente atento a lo que le pasa a la gente. Otra cuestión importante que vos me decís en la campaña, que te marque. Y sí, evidentemente, todas estas manifestaciones, estas posibilidades de tener reuniones o anoche con los comerciantes. Nosotros comenzamos con los comerciantes, creímos que iba a ser difícil conseguir. No solo a los que invitamos, sino que a veces nos llamaban ellos porque querían participar. Entonces me parece que hay una esperanza, hay una reconstrucción que queremos hacer entre todos. Me parece que... Y eso es importante porque el comerciante te está diciendo tengo la intención de escucharte, pero también tengo la intención de participar, de comprometerme. La campaña termina esta noche y las elecciones son el domingo. ¿Cómo vas a hacer estos tres días? Caminando, como lo he hecho siempre. Hablando con amigos. Quizás no tenga la posibilidad de ir al viernes, de las o de los viernes, pero siempre igual. O sea, evidentemente que esta noche en el Círculo Italiano vamos a tener el acompañamiento de la gente en la cual hemos trabajado y seguramente queremos compartir un rato con todos, todos los que estén de acuerdo con el espacio. Y sobre todo esto vamos a... porque nos van a acompañar todos los grupos locales, a los cuales le hemos comprometido apoyarlo, a los cuales le hemos comprometido trabajar en lo cultural, en devolverle también a ellos la posibilidad de que tengan un espacio para demostrar su arte. Y seguramente mañana y hasta el domingo seguir en la calle, andar conversando con los vecinos, porque en definitiva no podemos hacer proselitismo, pero si nadie le va a impedir llegar a conversar con un amigo, con un vecino. Y ahí contándoles nuestros sueños, nuestro querer cambiar la realidad y nuestra posibilidad de que vivamos en otra ciudad. La última. Una palabra para Sergio Spiconi y Pablo Murúa que desistieron de sus candidaturas para que vos fueras la síntesis del peronismo. un reconocimiento a sus trayectorias y no se van de la política, porque no quiero ni queremos, creo que nadie quiere que se vaya. Seguramente van a trabajar desde el lugar que están, el lugar que se merecen y que tienen en la provincia y seguramente vamos a trabajar en forma conjunta, porque pensamos de la misma forma y tenemos los mismos ideales. Sergio desde la parte de turismo, Pablo desde la parte social. Evidentemente que podemos llegar a conformar un muy buen equipo que seguramente será importante para el éxito de la gestión. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a vos, Dante. Y bueno, esperando que el próximo domingo cada vecino de Río Ceballos tenga la posibilidad de ir alegre a la elección. Tiene que ser un motivo de alegría. el participar de esta, de elegir a quien queremos que nos gobierne. Y cualquiera sea el resultado, el compromiso con la gente lo voy a seguir manteniendo. Ojalá tenga la suerte de ganar y realmente sería el punto final a este sueño que empezaremos ya a construirlos desde la gestión. Eduardo Valdasi, el candidato intendente de Hacemos por Córdoba del peronismo de Río Ceballos en Otra Vuelta de Tuerca en este día jueves que Otra Vuelta de Tuerca no, ese es el otro programa. Esto se llama Buen Día Buenavista y estamos en Buenavista Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!